Pepe, Memín, Carlos Chávez, Caricia Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fugaz, para poderte explicar Todo es de hacer como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo es de hacer como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, sí Déjame soñar, y ponte a bailar ¡Qué chévere! Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fugaz, para poderte explicar Todo es de hacer como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo es de hacer como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás